Las ganas de tenerte se hacen más fuerte Y hace mucho que verte No sabes cómo se siente no tenerte de frente Que no duermas en mi cama Regresa aquí para siempre Quiero verte, yo quiero tenerte Siento algo por ti Algo que es muy fuerte Tiempo, detente para devolverme Y yo así quedarme con ella para siempre Quiero escuchar latidos La llave que abre la puerta para terminar Mis amigos dicen que solo hablo de ti Y les doy la razón No sé qué me hiciste que no puedo pensar En algo más que no seas tú En algo más En algo más que no seas tú No sabes cómo se siente no tenerte de frente Que no duermas en mi cama Regresa aquí para siempre Quiero verte, yo quiero tenerte Siento algo por ti Algo que es muy fuerte Tiempo, detente para devolverme Y yo así quedarme con ella para siempre Tiempo, detente para siempre